Muy buenos días con todos. Mi nombre es Leandro Bayanay y nosotros somos profesores que orientamos el curso de estadística para investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cayetana Heredia. Este curso es indispensable y la estadística es indispensable para todo aquel que hace investigación. En ese aspecto el curso nos brinda un panorama completo de lo que requerimos para poder utilizar las estadísticas en investigación. Desde el diseño del proyecto y los aspectos estadísticos, una vez que ya tenemos los datos para analizarlos y para poder con ellos llevar a cabo las pruebas estadísticas que permitan concluir y analizar correctamente su proyecto de investigación. Este curso le va a permitir tener una idea completa y global de las estadísticas para investigación. Es por eso que le pedimos y le recomendamos que usted pueda llevar el curso con nosotros. Esperamos tenerlo matriculado. Esperamos tenerlo matriculado.